Yo ya sé de tu hipocresía Yo, yo, yo ya sé cuál, cuál, cuál es el fin, cuál es el fin Mi conveniencia vos no, vos no serás, vos no serás Una ilusión te quiero revelar, revelar Una invasión que quiere más y más, más y más y más Una convención que está por estallar, estallar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De la tierra, la chula golpea El techo de mi barrio que amanece Con gente en la parada Hay que ver, cómo está la poblada Hay que ver, que acá no pasa nada Hay que ver, cómo está la poblada Hay que ver, hay que ver Que acá no pasa nada Somos todos los de abajo descalzo Siento en barco, todos los de abajo No tenemos su carajo Todos los de abajo descalzo Siento en barco, todos los de abajo No tenemos su carajo Dinero pa' la droga, dinero pa' la zona Dinero pa' consumo de todo, pa' ninguno Dinero pa' la droga, dinero pa' la soda Dinero pa' consumo de todo, pa' ninguno Todos tienen libre la conciencia Tienen libre, libre, libre Todos, todos, sí, tienen, tienen libre, libre la conciencia, sí, 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 sí. Todo tiene libre la conciencia, todo tiene libre la conciencia, sí, va a soltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah, yeah, oh, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah! Pensé que lo habías dejado todo, aún pierdes el tiempo de todos modos La gente que te odia vive de vos, las razones son muy libres, no podré ser vos La ignorancia, tu fuerte, tu mente te encontraste abandonado, sin nada de suerte Vos no trataste de hacerte fuerte, tú dices en esa mierda tu propio presente ¿Por qué crees que sos el mejor? Por el único el más grande, sos solo el inferior ¿Por qué crees que sos el mejor? Por el único el más grande, sos solo el inferior La inteligencia abandonó tu cerebro, no debes creer que hay que tener respeto Llegaste a la cima, lo probaste todo, perdiste el camino, tienes miedo, bobo ¿Qué te pasó? ¿Acaso no eras fuerte? Perdiste tanto tiempo solo para matarte Soy una persona con mucha paciencia, pero en la palabra ver que me sacas emoción Yo, 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 yo Je, 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 je. Antes de desistir, subiste tan alto para caer tan bajo Subiste tan alto para caer tan bajo Atarían de razones antes de desistir Subiste tan alto para estar así Subiste tan alto para estar así No puedo verte reír, yo no puedo verte reír No, no, no puedo verte reír, yo no puedo verte No puedo verte morir No puedo verte morir, yo no puedo verte morir No, no, no puedo ver el bolín, yo no puedo ver el bolín, no, no. So, 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 yeah. Allá en ese punto es donde vivo los de al lado, son mis hermanos, siempre llego conmigo. La Biblia que escribo con recuerdos, con la historia, si no me falla la memoria, siempre fue igual. Con odio, con guerra, con sangre, cagatos de hambre, sí, de hambre. ¿Por qué no miras un poco más abajo? ¿Por qué me pisas si no te importa un carajo? Si voy a tener, ¿cuál es el motivo por qué no pensaste que no sobrevivo? Será lo que querés, matarme en la ilusión, tenerme ignorante y cenar tu ambición. Será lo que querés, matarme en la ilusión, tenerme ignorante y cenar tu ambición. El estacido social, empezó a encartagar, es situación nacional, es pura desigualdad, desigualdad. El estacido social, en tu puerta, en la mía y en cada lugar. El estacido social, reprimidos, pobridos, de tanto esperar. El estacido social, en tu puerta, en tu puerta, en tu puerta, en tu puerta, en tu puerta. ¡Vamos! Nos estamos estudiando, nos estamos preparando, mis hermanos y yo. Nos estamos levantando, haciendo un piquete, saltando, gritando. Será como sea, nos estamos gritando. El norte se empezó, el sol se está sumando, tu tiempo terminó, por eso estás sudando. Hay focos prendidos en todo el país, por eso no querés ni asomar la nariz. Mandas a tu cantar, romperme la cabeza, con balas de goma, dejándonos de goma. Hiciste mierda lo que viste, no entendiste, ¿qué más pensé? El estacido social, empezó a encartagar, la situación nacional, es pura desigualdad, desigualdad. En el estacido social, en tu puerta, en la mía y en cada lugar. En el estacido social, reprimidos, modridos, el canto es veral. En el estacido social, en tu puerta, 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 en tu puerta. En el estacido social, en tu puerta, 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 en tu puerta. ¡Ey, y ¡y ¡y! ¡Gracias!